Lo que ven en las imágenes son parte de lo que son las invitaciones, parte de lo que es nuestra parte de merchandising, digamos, de este evento. Pero, obviamente, lo más importante y qué bueno tener que haber llegado a esta situación es que el Maguá de Oro, Maguá de Plata y Maguá de Bronce no lo vamos a elegir como lo elegimos el año pasado, sino que por diferentes ópticas lo vamos a decidir de otra manera. Se ha generado un jurado especial que estará integrado por el doctor Francisco Blanco, por Mauricio Rivero, por el presidente de la Junta Departamental Luis López, por Gary Méndez, Carlos Silva, el presidente del Bifútbol Bruno Freire, Raúl Pedroso, el concejal Federico López, Álex Reyes, el teniente coronel Walter Garrido, el concejal Oscar Conde, el señor Walter Lima, el señor Enrique Silvera, el señor Julián Vergara, Camilo Urrutia, Dardo Rodríguez, Robert Núñez y Elmer Fernández, lo cual está faltando solamente confirmar el último que sería Alejandro Sosa, con él estaríamos completando los 19 que decidirán quién serán los Maguá de Oro, Maguá de Plata y Maguá de Bronce. En esta suerte de cartilla que se le va a entregar a cada uno de ellos, atrás está el nombre de todos los jurados, van a elegir a dos solamente, harán una cruz en cada uno de los cuadros, elegirán a dos, y el día, esa noche, se abrirán uno por uno los votos, esto va a ir a sobrecerrado, porque se le entregará una etiqueta y ellos tendrán que entregarlo sellado a esto, se abrirá y se irá en esa noche con el orden de, el que tenga más votos será Maguá de Oro, Maguá de Plata y Maguá de Bronce. Quiero aclarar que eligen a dos por un tema de empate o algo diferente, por si tienen duda. Se ha formado una quinteta por Federico Eslin, lo cual aquí está toda su reseña para que el jurado la vea, Carlos Ollaviera, levantamiento de pesa, Diego Guillermo por la parte de atletismo, Fabián Hernández, jugador de fútbol de salón y Robert Herrera, jugador de fútbol de cancha. Obviamente, entre ellos cinco, elegirán y saldrá el Maguá de Oro, Maguá de Plata y Maguá de Bronce.